Como no existías, te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llené tus pulmones con mi aliento Me hice libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Mas reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Cuide los detalles al final Y embestí unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar De firme pintándote un lunar Del color marrón De tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Mas reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón De tu cabello